Ok muchachos, les voy a mostrar un ejemplo real de medición de avance de obra lo que llamamos rendimiento esto como complemento a la información que hemos venido manejando fíjense, esto es un ejemplo real de una empresa que se encarga específicamente del trabajo con yeso proyectado usa maquinaria para hacer el enlucido de yeso una máquina que proyecta yeso y digamos que esta fue nuestra primera experiencia con este grupo de jornaleros como pueden observar tenemos varios maestros y tenemos algunos ayudantes acá y algunos por el tipo de experiencia o por las condiciones de negociación a las que se cuadró con ellos se les definieron precios distintos como por ejemplo pueden ver que este maestro gana 170 mientras que este 150 y a su vez teníamos ayudantes con 110 bolivianos o con 120 bolivianos esto no tiene nada que ver con la especificación porque a fin de cuentas en la negociación o en el presupuesto ustedes deberían estimar un precio específico pero esto es un caso real y se dio de esta forma fíjense, la medición está basada o está hecha de lunes a sábado y a dos semanas o sea, técnicamente cada 15 días se pasaba una evaluación y en este caso se hacía el pago de los jornales entonces fíjense, algo interesante durante este periodo se hizo una medición del avance de la obra o sea, cuántos metros cuadrados ellos ejecutaron esto lo pueden ver acá metros cuadrados ejecutados del periodo obviamente como fue una primera ejecución fíjense que había personas que no se habían no iniciaron durante los primeros días estaban ajustando las máquinas haciendo pruebas con el material que se iba a usar en fin la especificación es la siguiente y el proceso que quiero que vean es que hay que medir cuánto se ejecutó durante todo ese tiempo en este caso se ejecutaron 948 metros entonces fíjense lo interesante de esto ¿qué podemos sacar como referencia? para saber el tiempo o el jornal o sea, cuánto es el rendimiento nosotros tendríamos que tomar esa cantidad en metros cuadrados o sea, por ejemplo esos 948.76 y dividirlo entre la cantidad de días que se tardó la ejecución en este caso se podría decir que 15 días pero realmente ellos no trabajaron o no se empezó a proyectar el yeso durante ese tiempo sino que los dos primeros días fue para ajustar la máquina había problemas con el voltaje en fin y eso se ejecutó en 9 días en esos 9 días se ejecutaron 948 metros entonces fíjense para poder perdón para poder calcular en Excel tenemos que hacer lo siguiente tenemos que colocar primero el símbolo de igual entonces tenemos 948.73 entre los 9 días de ejecución al hacer Enter fíjense que ahí nos da cuánto es el avance teórico por día por jornal 105 metros obviamente es un rendimiento un poco bajo para lo que esperaba la empresa se estimaban unos 160 140 metros luego esto posteriormente mejoró un poco a llegar casi a un promedio de unos 120 metros cuadrados por jornal ok entonces es para tener una referencia de avance entonces si yo tengo que saber o sea si yo necesito tener una referencia de cuántos días voy a requerir por ejemplo para 2000 metros voy a aumentar esto acá un poco para que podamos trabajar mejor supongamos que yo necesito voy a unificar esta celda supongamos que yo necesito determinar que en este periodo necesito supongamos que tenemos que ejecutar 4600 metros ok y en esos 4600 metros yo necesito saber cuántos días me va a requerir entonces fíjense algo si yo sé que estoy ejecutando 105 metros al día simplemente de esos 4600 metros lo voy a dividir esto entre la cantidad de metros que ejecuto por día y fíjense voy a necesitar 43 días incluso si esto podemos ir un poco más allá con nuestra con nuestra análisis o 43 jornales o 43 jornales si yo digo que esto ese valor lo voy a dividir entre 6 días de jornal puedo saber cuántas semanas va a tardar ok aproximadamente unas 7 u 8 semanas voy a requerir para ejecutar esa cantidad entonces fíjense esa es la forma de establecer un análisis de rendimiento otra cosa importante que sería recomendable analizar por ejemplo acá tenemos esta relación mano de obra cuánto cuesta la mano de obra por metro cuadrado y eso lo establecimos o se saca de la siguiente forma pueden ver acá que yo estoy totalizando cada persona y su total del jornal de la semana de la quincena o sea esas dos semanas da este da este monto y así sucesivamente para cada uno de las personas que estuvieron laburando durante ese periodo entonces tengo un valor total de lo que implica el pago para todas esas personas por ese jornal por esas esa quincena entonces si yo ejecute voy a borrar acá si yo ejecute 948 metros ¿verdad? y eso me implicó esta cantidad de dinero entonces la relación es esta cantidad de dinero o sea 10.718.75 dividido entre la cantidad de metros que ejecute al hacer clic ahí pueden observar que cada metro cuadrado de obra me está costando en mano de obra 11 bolivianos con 30 entonces es una relación importante también porque bajo esta referencia claro aquí obviamente pueden haber variaciones importantes porque hay una cantidad de personas que no estuvieron laburando que laburaron un día y no servían se hicieron pruebas pues con el personal esto puede variar un poco pero vamos a suponer que este es un estándar o sea que lo vamos a mantener por ejemplo para esta relación entonces fíjense yo puedo hacer la siguiente relación que es interesante voy a combinar acá para que podamos ver supongamos que el ejercicio era desarrollar 4600 metros ¿cuánto me va a costar eso? entonces bueno esos 4600 metros correcto cada metro me está costando en mano de obra 11 con 30 5600 metros 5600 metros